Ese momento en el que te encontrás cara a cara con el sándwich con gelmas de papá, tiene su sabor. Tu primer asado con chimí de visitante, también. Y cuando agregaron un platito más a la mesa, también tiene el suyo. La vida está llena de momentos, y cada momento tiene sus gelmas. Por eso queremos premiarte con 10.000 pesos por semana para que puedas crear tu momento de sabor. Entra en nuestra fanpage y participá.